Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como... Buenos días, bienvenidos a la región de Janeiro En una extensa sabana que se pierde en el sol Los estados que lo conforman son Apure, Parinas, Cujeres, Huarco y Portuguesa Gracias Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río, como el viento Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como parolata que deja su canto en la sabana Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río, como el viento Me pongo a bailar, no puedo expresar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Le, 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 le Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río, como el viento Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como parolata que deja su canto en la sabana Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Y voy saltando como el río, como el viento Me pongo a bailar, no puedo expresar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Bailaré de aquí pa' allá, sangueo de San Millán Y miren cómo baila Venezuela al ritmo de San Millán Bailaré de aquí pa' allá, sangueo de San Millán Bailaré de aquí pa' allá y de allá pa' acá Bailaré de aquí pa' allá, sangueo de San Millán Eso es lo que siento, estoy contento y no, no me puedo parar Bailaré de aquí pa' allá, sangueo de San Millán Si lo nuestro es lo mejor, vamos a poner al mundo a bailar Bailaré 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 Estoy contento Estoy contento Bailaré 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 Estoy contento Estoy contento Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Y voy saltando como el río, como el viento Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como paraulanta que deja su campo en la sabana Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Y voy saltando como el río, como el viento Me pongo a bailar, no puedo expresar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Que reviento con las ganas de cantar